Na 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 This is the rhythmic Na 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 Bring bring Daddy闲, you know Lo capo gestuelle, mami gestuelle En la calle tambem plPU Yee yee andam metal ready Los bar Aus you can't beti �� Savit One, two, get ready Come on Oh 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 Tump it, tump it, tump it Tump it, Tump it, Tump it Tump it, tump it Ese fue Follado Tump it, tump it, tump it Tump it Are you right? Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet Esa Mabuno se limita a la hora de romper su pum pum Un pulro más caliente que su raidú Entáñame si quieres la virtud, mami Daré, go, daré, go, daré, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Remájame de cuerpo más duro, te brindó Tú ves el temperamento, jabame el movimiento Lento, lento y llamo Rompé, rompé, rompé Reliñado El cuerpo y llamo Rompé, rompé, rompé Reliñado Rompé, rompé, rompé Créngalo Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Créngalo Mami, break it down, what's up? Daría que se lo escante y ya un buen swing Que tengo pa' ti Se pegue en USA, se pegue en ITI Pa' que te píqueme Don pa' la mami, maldanteo pa' la mami Directo, correcto Pero a mí te te fui Te da que a mí te voy a pensar que te lo mames Y no va a dar play de este que te descalpe Get out my way, que no vete ni en mi pay No da pa' na', conmigo está frito Leí que que el swing Que se le pegaste a la bandera, más un G3 Yo soy la pesadilla de todos los G3 Y la gente es como el magazine Conmigo no sé la guía, es padre Listering Daría que se rompe, rompe, rompe Créguilla Ese cuerpo ya lo rompe, rompe, rompe Créguilla Are you ready? Romp, rompe, rompe Break it down Romp, rompe, rompe So where you movin' yo Romp, rompe, rompe Break it down Let's go Romp, rompe, rompe, rompe Jam Daddy Yankee yo, ho, ho, indirecto, ho, ho, bling, bling, baby